¿Cómo están amigos de Radio Televisión de Guerrero? Qué gusto me da saludarlos. Soy Adriana García y quiero invitarlos a que se queden con nosotros en este programa, una emisión más de Sanamente, este programa que está dedicado a fortalecer el cuidado de la salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema que muchos de ustedes seguramente en algún momento de la vida lo han padecido y tal vez no lo han reconocido, no se han dado cuenta, no saben de qué se trata, pero aquí se los vamos a decir. Hoy vamos a hablar del síndrome del impostor. Para que sepan qué es, cómo nos afecta y de qué manera nos puede llegar a boicotear nuestra vida, los invito a que se queden en este programa. Hoy contamos con la presencia de nuestro especialista, de la psicóloga Griselda Adams, a quien agradezco mucho, que una vez más nos permita recibir todo ese conocimiento que ella tiene, pero que además nos haya abierto las puertas de su consultorio. Griselda, ¿cómo estás? Ay, cómo decirlo, qué lindo, me gusta cómo lo dijiste, pero además de eso, a mí me encanta estar con ustedes, sobre todo participando y dando a conocer algunas cosas que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Y que realmente a veces como que bajan los recursos naturales que tenemos para hacer frente a las cosas que vienen, a los eventos difíciles. Entonces, yo estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y fíjate que esto que dices es bien cierto, uno a veces no se da cuenta, piensa uno que esto es normal. Cuando me hiciste la propuesta del tema, porque en esta ocasión es propuesta de Griselda, este tema que vamos a abordar justamente por el hecho de que recibe a muchos pacientes que vienen a hablar de esto que es el síndrome del impostor. Cuando me lo dijo, dije, caray, ¿de qué se trata? No lo había escuchado, me puse a investigar, obviamente, y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por esto. Pero bueno, para ya no seguir alargando, ¿de qué se trata? Para irle ya abriendo el panorama a nuestro auditorio. ¿Qué es el síndrome del impostor? Es un patrón psicológico en el que no te crees tus logros. Es una forma de, como tú lo dijiste hace rato, de boicotear muchas veces los, de verdad, esos recursos, ese potencial que hay en nosotros y lo hacemos a un lado. Esto que significa que no es por lo que eres, sino por lo que piensas que no eres. O sea, dentro de este síndrome que le llaman síndrome, yo le llamaría más, para mí no es un síndrome, eres más bien un patrón psicológico, en el cual tus logros no van a ser vistos por ti. O sea, todo lo que logres es cuestión de la suerte, es cuestión de que te ha ido bien, en algunos momentos has tenido la fortuna, si en algún momento dado el ha sacado una buena calificación, cuando estamos en la escuela, pues ha sido porque el otro es un poco más tonto que yo, si me escogen para hacer esto, híjole, a lo mejor no había otra y no les quedaba otra que yo. No me voy a creer realmente nada de las cosas que me dan un plus. Minimizamos nuestra capacidad entonces, ¿no? No nos creemos capaces de poder lograr las cosas, de poder tener un triunfo, un éxito, de poder destacar en algo realmente por el talento que poseemos o por, sí, por nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestras virtudes. Sí, todas las personas realmente se dice que el 89% lo hemos padecido. En mi caso, definitivamente sí lo tuve y lo he tenido, cada vez que voy a enfrentar, por ejemplo, un reto y de dar una plática como esta, pues siempre entra hijo, que me irá a salir bien, o sea, dudas, dudas de las cosas que pasan con tu vida, ¿no? Pero lo más importante de esto es el que, ¿cómo es que esto nace? Muchas veces puede ser dentro de la cuestión de familiar. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Porque dentro de los hijos hay un hijo mayor, posiblemente, en el que es, tiene características muy buenas de, es muy listo, es muy inteligente, y la madre, los padres, ay, no, es que mi hijo, pero hay otro, hay el otro que está escuchando, que todo esto está siendo alabado el hermano mayor y sí, nada más, él se queda con la parte de, ay, pero ve nada más, qué lindo, el que es simpático, el que es, este, a todo mundo le cae bien, qué niño, cómo es de simpático, qué hermoso, pero los logros siempre son para el hermano, entonces, mayor. Siempre entonces va creciendo con esa idea de que no es capaz de poder tener esa, esa aceptación como la ha tenido el hermano, y esto se va dando en demasiados sectores, en la primaria, la secundaria, cuando tienes familia, no sé si en algún momento dado, lo viviste. Esta, esta inseguridad, porque puede, se puede catalogar de esta manera, este, como inseguridad, entonces podría venir también producto de un, especie como de trauma o de que te comparen, o que te hagan menos. Definitivo. O a lo mejor no necesariamente, como en este ejemplo que nos dices, que nos hagan menos, simplemente que a lo mejor no escuchamos que estén valorando otra cosa de nosotros, más que a lo mejor el tema de la simpatía, de la galanura, de la belleza, no sé. Sí, 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 definitivamente, esta, esta parte de que no estés valorando mis pequeños logros, porque es tan importante desde pequeños, que te digan, es más, simplemente por el hecho de que la maestra te diga, Juanito, Pedrito, que me encanta nada más cómo caminas hacia el, es un, es un ejemplo tonto si quieres, pero la verdad, o sea, hasta ese tipo de cosas, de que la maestra te diga, me encanta lo que haces con, cómo dibujas, me encanta cómo mueves el lápiz cuando haces esto, esos son puntos tan importantes que nos podrían hacer que, que realmente pudiéramos modificar un poquito nuestra forma de vernos, para valorarnos un poquitito más. Sin embargo, como ya traemos esa parte de que tenemos una inseguridad en lo que hacemos, sí, pues muchas veces también viene acompañado de que nadie se da cuenta de que tenemos un factor perfeccionista, sí, esto es algo también bien interesante porque también no me atrevo a hacer las cosas porque me encantaría que fueran al 100, o sea, dejarlas perfectas, pero como sé que no va, yo dentro de mi mente sé que no van a estar perfectas, mejor no lo hago, sí, y eso es algo que va, va y va creciendo. Es como una bola de nieve, ¿no? Así es, sí. Fíjate que estaba yo checando lo del tema y me encontré con datos muy interesantes, que gente que nosotros vemos como muy segura, que son figuras públicas, gente muy reconocida, han llegado a tener este boicot en su vida, ¿no? En el tema profesional. Sí. Estaba yo viendo algunos datos que más del 70% de la población en el mundo han llegado a padecer este síndrome del impostor, siete de cada diez personas. Sí. Que han creído que sus logros o triunfos son producto de un golpe de suerte, que tiene que ver la vida de los demás, pero que no es parte de su esfuerzo, de su capacidad, de su talento, y mencionan, por ejemplo, a figuras o a celebridades que todo mundo conoce, como una Emma Watson, que participó ahí en la saga de Harry Potter, ¿no? Este, gente que muchas veces uno no imagina porque los ve y los ve tan seguros, los ve tan. Sí. Exitosos. O por ejemplo, la esposa de, de, de quien fuera. Michelle Obama, ¿no? Michelle Obama. Michelle Obama, ¿no? Michelle Obama. Michelle Obama. Entonces, uno nunca pudiera imaginar que ese tipo de personalidades, de celebridades. Claro. O de gente que vemos tan segura. Sí. Haya tenido ese tipo de situaciones, ¿no? De creerse menos o de que sus logros son producto de un golpe de suerte. Sí. Y así vamos por la vida. O sea, también estaba escuchando yo, yo, de lo que decías, Lady Gaga, Case Winsley y Marta de Baile, o sea, en un podcast que estuve escuchando también de ella, ella hablaba de que todo el tiempo estaba como boicoteándose esa parte pensando que las cosas no iban a estarle, siempre se iba a equivocar en algo, ¿no? Entonces, es, eso es muy importante que la, las personas que nos están escuchando se den cuenta de que lo que, de lo que se trata este programa es que reconozcan ciertas cosas que a veces me hacen que vaya por la vida, no reconociendo, sintiéndome así como muy abajo de lo que realmente soy y que necesito, aun cuando alguien me esté diciendo, eres, la verdad eres muy buena en lo que haces, eres muy bueno en lo que haces, pero no me lo creo. Y entonces, ¿por qué no me lo creo? O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente conmigo? Que en lugar de estar yendo hacia adelante, pues voy en picada, ¿no? Y me siento así con una autoestima muy baja, como me siento que, siento que todos hacen, todos están muy bien, que todos están contentos con lo que hacen, menos yo, ¿sí? Y se lo adjudico nada más a que me está pasando, este, quisiera tener que, que, que mi trabajo, o sea, me, me diera esa satisfacción, incluso lo estoy viendo nada más de, en una forma de alguien normal, cualquier tipo de personas, pero esto se da a nivel ejecutivo, se da a nivel de gente empresarial, de gente que tiene puestos bastante elevados y muchas veces dice que son golpe de suerte, que, que le favoreció en ese momento, o sea, las constelaciones se alinearon y surgió que le dieran el, 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 el puesto, ¿no? ¿En qué, en qué momento? Porque yo creo que hasta cierto punto es normal que de repente, no que dudemos a lo mejor de lo que, de lo que sabemos hacer y en cómo hacemos las cosas, pero a lo mejor en que, este, de repente sí es así como de, ay, este, fulanita me ayudó o así, este, o me favoreció que esto pasó para que yo pudiera ascender, no sé, en algún momento podemos llegar a tener ese tipo de pensamientos. Ajá. Y en algún, cuando se sale de control a lo que quiero llegar, o sea, en qué momento, si todo, todo el tiempo nos estamos teniendo. Sí. ¿Cuándo deja de ser normal? El que, el que, ajá, el que te estés ahí como voy con. Creo que medio me hice bolas, ¿no? No, 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 está muy bien. No, 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 estás bien, ajá, yo te entiendo eso, porque, porque es verdad, o sea, cuando resulta que ya no es algo tan normal en mi vida. Ajá, exacto. Como que ya no me permite ir por la vida como lo venía haciendo, ¿no? Y, y de repente estoy así como detenida. Sí, porque de repente podemos tener como ese tensamiento, pero no necesariamente a lo mejor es el síndrome del impostor, ¿no? Así, claro. Ajá, a ese punto quería llegar, ¿en qué momento sabemos que ya estamos teniendo esta situación que ya es negativa porque ya se trata de un boicot. Ajá. A ese punto es el que quería llegar. Voy a hacer una pausa. Ok. Ya se me ojé rápido este bloque. Voy a hacer una pausa, pero al regreso yo quisiera que nos platicaras de qué manera podemos detectar esto en alguien. Ok. Cómo nos podemos dar cuenta o nosotros mismos hacer una autoevaluación y darnos cuenta de que nos estamos boicoteando y, bueno, cómo en este tipo de situaciones podemos, a través de la terapia, ir frenándolo, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros en Sanamente, recordarles nuestra vía de contacto 7442 39 84 21, que es donde ustedes pueden dejarnos un mensajito y hacer la sugerencia de algún tema que quieran que abordemos aquí y, por supuesto, también si en algún momento quieren compartir alguna situación que ustedes hayan vivido en el tema de salud mental, que nos quieran contar su experiencia, cómo lograron salir de eso a través de la terapia, qué hicieron o cómo identificaron que tuvieron algún problema. También, por supuesto, nos gustaría mucho poder contar con su testimonio. Si quieren hacerlo de manera anónima, podemos, pues, de alguna manera también hacer la grabación sin que salga su rostro, así que si también están preocupados por esto, pero quieren compartirlo, nosotros les damos todas las facilidades para que así lo puedan hacer. Así que háganos llegar sus comentarios, sus mensajes para tomarlo en cuenta. Hoy estamos hablando con Griselda Adams, que es nuestra psicóloga, nuestra especialista de este día, estamos hablando del síndrome del impostor, que muchas veces somos personas muy comprometidas, muy capaces de hacer las cosas, pero no nos la creemos. Luego nos estamos autobocoteando, pensamos que nuestros éxitos, pensamos que nuestros logros son productos de golpes de suerte, de que alguien más nos está ayudando o porque alguien más a lo mejor, no sé, dejó su puesto y por eso ascendimos. Son muchos los ejemplos que podemos dar y hoy estamos hablando de este síndrome del impostor y le preguntaba yo a Griselda antes de hacer la pausa, ¿cómo podemos identificar a una persona o nosotros mismos haciendo una autoevaluación, cómo podemos darnos cuenta de que estamos boicoteando, de que estamos padeciendo este síndrome? Fíjate que bien interesante esta pregunta porque en las personas hay un sobresfuerzo, o sea, te esfuerzas, te sobresfuerzas para poder sentir que sí estás haciéndolo, entonces hay un desgaste psicofisiológico, o sea, que realmente luego repercute tanto en tus problemas que se van al estómago normalmente, ¿no? O sea, estás haciendo un trabajo extra, trabajas horas extras, haces, vives con mucho miedo, o sea, traes demasiado miedo aún cuando estés en la cumbre, pero siempre tienes mucho miedo porque temes que los demás descubran que eres un impostor, que no es verdad, que no eres tan bueno, que no eres esa persona, como lo ven ellos, de repente como que se te caiga esa máscara que te has puesto, es que de verdad es algo tan difícil muchas veces de creer que se vive y sí es verdad, o sea, incluso hay gente que ha estado en, como influencers, o sea, y que de repente también están manejando este tipo de situaciones en donde hay una inseguridad y un sobresfuerzo, 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 ¿cómo terminas? Pues muy abajo, así down. Ahora, ¿qué pasa, Gris? Porque muchas veces cuando la gente es buena en lo que hace, sea cual sea su trabajo, o a lo mejor si eres estudiante, lo que sea, pues también digo, nunca van a hacer falta los halagos, ¿no? Por ejemplo, si estás en la escuela del maestro, felicitándote por tu esfuerzo y tus calificaciones, si estás en una empresa, a lo mejor viene el jefe, oye, felicidades por el contrato que lograste, o felicidades por el proyecto que entregaste, no sé, siempre como que nunca va a faltar alguien que reconozca ese esfuerzo, pero vamos a lo que nos tiene aquí el día de hoy en el programa, tú no te la vas a creer, ¿qué pasa con esas personas que tienen el síndrome de impostor? Aunque lleguen las felicitaciones, los halagos, no sé, palabras bonitas, eso de todas maneras ellos están como en su duda. Sí, o sea, ellos, en ese momento, porque también vamos a hablar dentro de un momento que hay cosas que sí se superan, pero cuando estás viviendo lo del síndrome del impostor y es tan fuerte como lo es en gente que tiene mucha fuerza, por ejemplo, en empresas y esto, pues si te lo están diciendo, no lo vas a creer, o sea, tú estás diciendo, trata de halagarme. Tienen que dar bien conmigo. Exacto, esa palabra, tiene que dar bien conmigo, porque saben muy bien que aquí yo puedo poder, pero no lo asimilo, o sea, no me lo creo, yo sigo pensando que las cosas no se han dado porque yo soy muy bueno, y es algo bastante serio este síndrome. Entonces, lo que hay que buscar también es de qué manera, ¿verdad?, podría yo apoyarme. ¿De qué manera puedo entonces estar viendo que mi problema más bien es que, no, yo no me atrevo, por ejemplo, a bailar porque realmente no sé bailar. Oye, pero pues aprende, no, porque no sé, o sea, no quiero, no me puedo mostrar con ese perfeccionismo, hacer el ridículo. Entonces, en la parte de, de, oye, ¿por qué no haces una, por qué no dices unas cuantas palabras? No, porque la verdad, o sea, no se me da. Mejor te escribo y tú lo haces. O sea, siempre va a estar esa parte de no creérsela, ¿sí? Ahora, estaba yo leyendo justamente también, documentándome sobre el tema, que quienes tienen esta problemática del síndrome del impostor, pues ya se liga también a otras situaciones del tema de salud mental, que son personas que son pues muy aprensivas, que son personas que todo el tiempo están estresadas, te puede dar también alguna, algún tipo de ansiedad, depresión, etcétera. Entonces, sí es importante atender el tema, a lo mejor muchos, y digo esto porque a lo mejor muchos pudieran estar pensando, pues no pasa nada, ¿no? Si no se cree su éxito, lo que sea, pues no, no le afecta de ninguna manera, porque de todas maneras, a lo mejor, pues se está ganando bien y lo que sea, no importa que no se la crea, no le afecta de ninguna manera, pero sí hay otro tipo de situaciones que pudieran estar teniendo eco en la salud mental. Sí, a nivel de, es que esto es de, te afecta a todo nivel, imagínate nada más tú con una, una pareja con el síndrome del impostor, entonces cuando tú quieres decirle, es que de verdad me encanta lo que haces, porque eres tan bueno, incluso con tu pareja te va a decir, no es cierto, me lo dices nada más para halagarme, para que, pero yo, yo sé muy bien que tú estás mintiendo, o sea, hay muchas cosas importantes. Y ahí, por ejemplo, se puede aceptar un conflicto. Claro. De pareja, ¿no? Marital y todo. Así es, a nivel de noviazgo, o en todos los niveles. Afecta todas las esferas de la vida. Todas las esferas, así es, o sea, esa es la parte interesante de esto, ¿no? Por eso es importante, porque la mayoría de la gente que nos está escuchando, pues que se dé cuenta que realmente, que esto nos afecta a todos, ¿sí? O sea, cómo, cómo, cómo lograr también ver que en una situación de pareja o con hijos, ¿sí? También no vas a estar tampoco apoyando a tu hijo en el momento en que estás observando que tu hijo tiene un problema de seguridad y que lo estás viendo, que tu hijo es excelente en las calificaciones y que es muy bueno, pero que siempre está diciendo, la verdad, o sea, no es cierto, o sea, yo ni siquiera, no soy bueno, soy un tonto. Y yo lo he visto en consulta, ¿sí? Porque me dicen, no, es que yo soy muy, soy un tonto. Le digo, oye, pero si eres buenísimo en la escuela. Sí, pero porque Juanito luego me ha dejado, o sea, o porque él no se ha esforzado, pero la verdad, él es mejor que yo. O sea, vas a estar siempre dando, teniendo peros, pero es que yo no soy bueno, pero es que a mí no me puede pasar cosas buenas porque realmente ni me lo merezco, ¿sí? O sea, ese es uno de los problemas también muy, muy, muy fuertes que puedes estar teniendo en estos momentos. Hay que, hay que apoyar también a los chicos. Las heridas de la infancia pues juegan un papel bastante importante, ¿no? También en esto, porque si no te reconocen, si siempre te van a estar comparando con el primo, con el tío, con el, la hermanita, con, ¿no? Siempre van a estar comparándote como que tú no eres el, el, este, el bueno más que el, 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 el lindo, el simpático, el gracioso, no hay, pero que, que, que vieras que, como les cae de bien, pero no, hombre, fulanito, el puro diezco, madre, puro, excelente, ha sacado menciones y todo, pero eso es lo que vamos, que se va gestando en la infancia también, ¿sí? Y así vamos en la secundaria, yo recuerdo también cuando en la, iba en la secundaria, me estoy acordando de que para mí era muy difícil entender que cuando me ponían, decían que yo cantaba muy bien y eso, pero yo decía, no, porque fulana canta mucho más bonito y de verdad que me impactaba el saber que iba a cantar esa, esa chica, porque sabía que yo no cantaba igual, yo sentía que ella cantaba muy bonito, a mí me decían que cantaba bien y, y yo me, trataba de huir para, para estar, el día de las madres yo no quería cantar, ¿sí? Y me pasaba muchas veces con muchas cosas, cuando estaba también en la, en la, ya en la universidad, recuerdo que a mí me pasaba que estando con mis primeros, no, no son pacientes, teníamos que hacer, estudié en Puebla, entonces allá te ponen a estar practicando mucho y decía yo, no voy a ser nunca buena psicóloga, no voy a ser porque yo me, me da, quiero llorar, o sea, cualquier caso, este, que, que nos ponían, pues a mí me daban ganas de llorar y yo decía, no voy a poder ser buena psicóloga, no voy a ser. Te estabas autoboycateando. Así es, ajá. Minimizando tu conocimiento, tu conocimiento, tu talento. Y me decían, no, pero Grisilda, qué bárbara, qué buena, cómo me gusta tu trabajo, y yo, híjole, pues, pero, pero precisamente porque también era muy perfeccionista, o sea, por fuerza quería como, si no soy la mejor, bueno, pues entonces no lo sé hacer, ¿sí? Poco a poco se va trabajando con todo este, esta parte, y dejas de estarte boicoteando porque tú misma estás trabajando contigo mismo, que ahorita, en un momento, vamos a dar todas esas formas para poder salir de esto. Pero sí, déjale muy claro a la gente que esto que llegamos a tener, sobre todo en la edad adulta o a partir de nuestra adolescencia, es justamente desde, desde cómo, la forma en cómo somos creados, ¿no? Definitivo. Las heridas de la infancia. Sí, las heridas de la infancia, sí. Si hay, este, no hay ese reconocimiento a lo que hacemos, si nos hacen menos, o sea, uno va creciendo con varias cosas que al final del día detonan cuando ya somos adultos, y lo que decías, que es, ¿esto cómo puede repercutir? Porque no solo se queda en el tema de decir, bueno, pues, no me, no me la creo que soy, no sé, buen arquitecto, o no me la creo que soy buena maestra, sino que ya repercute en otras esferas de la vida, como lo que decías de la pareja. De ahí la importancia de que la gente le dé un seguimiento a esto y que no se quede ahí. Definitivamente, es muy importante que tomen en cuenta que estos, este tipo de programas que estamos, que estás haciendo, Adriana, lo que tiene es la idea de concientizar a la gente para que tome caminos mucho más nutritivos en su vida. Muy bien, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar ya platicando también con Michelle, que ella nos va a contar su testimonio acerca del síndrome del impostor, y también Griselda, que nos va a estar dando, por supuesto, algunas herramientas de qué podemos hacer, y cómo también, vamos a hablar, cómo también la terapia nos ayuda a tener un mejor control de nuestras emociones, no sé si está bien dicho que haya dicho control, pero bueno, cómo vamos a ir manejando nuestras emociones para beneficio propio. Así es. Vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Sanamente. Estamos de regreso en Sanamente, gracias por seguir con nosotros en la señal de Radio y Televisión de Guerrero, recuerden que pueden ver ya el programa completo en YouTube a través de nuestro canal de Radio y Televisión de Guerrero, en punto de las 10 de la noche, después, y creo que acaba en el 4.1 de señal abierta, si a lo mejor no lo vieron completo, o se lo quieren recomendar a alguien que sepa que le va a ayudar, pues pueden ahí checarlo rápidamente en el canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero a partir de las 10 de la noche, después del estreno en televisión. Hoy estamos hablando del síndrome del impostor, este síndrome que se caracteriza porque muchas veces la gente no se cree lo suficientemente buena en lo que hace, no se cree sus logros, auto boicotea, piensa que lo que logra, vale la redundancia, lo obtiene a lo mejor porque alguien más lo está apoyando, porque fue un golpe de suerte, porque no hay nadie más que haga las cosas, etcétera. Son muchos los pretextos, por así decirlo, que podemos poner menos el que somos buenos en algo. Así que hoy estamos hablando de este síndrome y quiero agradecerle mucho a Michelle Carmona que hoy está con nosotros y nos va a compartir su experiencia porque ella en algún momento llegó a aparecer el síndrome del impostor, así que Michelle, gracias por estar con nosotros y por compartirnos tu testimonio. ¿Cómo estás? Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a la doctora Griselda. Es un placer para mí estar aquí y pues quisiera hablarles más sobre mi experiencia con esto que me pasó y que no sabía que era el síndrome del impostor hasta que lo platiqué con la doctora. ¿Cómo fue que te diste cuenta? O bueno, más bien antes de darte cuenta qué era lo que te pasaba y cómo te estabas autoboycoteando. ¿En qué momento de tu vida te tocó tener este síndrome del impostor? Bueno, todo empezó cuando me gradué de la universidad. Varias de mis compañeras salieron con mención honorífica. Éramos siete compañeras más o menos. Entonces, entre esas siete yo creí que no iba a salir con mención honorífica porque casi todas salieron. Cuando me mencionaron, este, yo no me la creía, o sea, estaba como de verdad, o sea, de verdad, o me metieron ahí porque ya, o sea, éramos siete. Yo dije, no, pues a lo mejor me metieron ahí, pues ya, ¿no? De pilón, ¿no? Dice uno. Este, cuando ya terminó toda la ceremonia, el rector de la universidad me felicitó, me dijo que había sido de los promedios más altos de mi generación y ahí fue donde yo sí me quedé así y dije, no, pues o sea, me la tengo que creer. Dije, dije, ¿qué está pasando conmigo? O sea, fue un golpe de suerte porque nos llegamos a preguntar a veces, o sea, ¿de verdad fue un golpe de suerte o de verdad fue por mi esfuerzo? Entonces había ahí como que varias cuestiones en mí. O sea, a pesar de que estabas, por ejemplo, teniendo el reconocimiento de, del rector, de que estaban las calificaciones para constatarlo, tú seguías dudosa. Sí, la verdad, sí, sí, o sea, llegué en un punto donde dije, ¿de verdad, de verdad? O sea, ¿me la creo o no? Así. Posteriormente, fue el último, el único momento en el que te sentiste así como dudosa de lo que, de tus conocimientos, de lo que sabías hacer, o en algún momento de tu vida también otra vez te sentiste o te auto-boycoteaste. Cuando tuve mi primer empleo, trabajaba en una empresa de mobiliario y mi jefe era hombre, mi jefe no tenía, este, carrera ni nada, entonces, este, me hacía menos, entonces, o sea, como él me hacía menos, yo todavía me hacía más, menos aún, a pesar de que yo sabía que mi trabajo estaba bien y lo que hacía y estaba bien, e incluso, este, algunas veces, sí me llegaron a felicitar en el trabajo y me decían, no, tu trabajo está excelente y así, pero, o sea, yo, o sea, en mi cabeza decía, pero ¿por qué? O sea, mi jefe me hace menos, o sea, si mi trabajo está bien, o sea, todos los demás me felicitaban, pero aún así, como él, pues, era mi jefe, pues yo decía, no, pues, o sea, si mi jefe me lo dice, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Porque me lo llegaba a preguntar y decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Es un sentimiento ahí, no sé. Le damos más plazo a quien no se lo deberías de dar, pero ahora, ¿cómo te sentías tú anímicamente con esto que estabas viviendo? ¿Te sentías triste? ¿Te sentías, no sé, cómo eran tus emociones, por así decirlo, en ese momento en el que te sentías no valorada o reconocida por el trabajo en la aprobación de tu jefe, pero que veías que los de alrededor te felicitaban, te decían que estabas bien? Por un momento en el trabajo, este, me llegué a sentir incluso decepcionada de mí misma, porque me preguntaba si estaba haciendo las cosas bien, o sea, yo sé que alrededor mío, pues, había personas que me motivaban y me decían, es que estás haciendo bien tu trabajo, incluso hasta me decían, deja este trabajo y vete a otro mejor, o sea, tienes mucho talento, y yo decía, pero ¿de verdad será que sí? O sea, ¿que sí tengo talento? ¿O será que me lo están diciendo porque, no sé, a lo mejor se quieren quedar con mi puesto, yo qué sé? O sea, sí llegué a sentirme muy decepcionada, llegué a sentirme triste, por supuesto que sí, pero sobre todo me ayudó mucho cuando las personas de mi alrededor y algunos familiares cercanos, si me decían como, te las tienes que creer, o sea, créetela, o sea, yo sé que es tu primer trabajo, o no sé, o sea, saliste convención honorífica, o sea, ¿por qué no te la estás creyendo? Conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que sí tenía talento, de que, o sea, si me esforzaba, no, ya no, a lo mejor no tanto, pero si estudiaba más, este, si platicaba más sobre lo que yo sentía, o sea, eso también me iba a ayudar, entonces fue como que una manera de poder salir de ese hoyo en el que estaba, autobocoteándome, prácticamente. Y hoy, ¿cómo ya te sientes? Ya, me siento mucho mejor, sobre todo gracias a la doctora, la doctora me ha ayudado muchísimo, la verdad, entonces, mil gracias por eso, también, porque sí, sí ha sido de gran ayuda, o sea, hasta hoy, sí, ya me siento mucho mejor a como me sentía. Gracias, Michelle, y aquí quédate con nosotros, porque vamos a seguir platicando contigo, y yo quisiera, en base a este testimonio que nos ha dado Michelle, Griselda, es normal, entonces, que quienes tienen este síndrome, aunque tengan todo el reconocimiento de la gente que les rodea, aunque tengan las felicitaciones de la familia, de los amigos, a pesar de todo esto, sigan minimizando su esfuerzo, su conocimiento y sus logros. Es por etapas, por tiempos, por ejemplo, en el caso de Michelle, Michelle sabía muy bien que era buena, no se lo creía, y cuando estuvo en el trabajo, o sea, como que hubo un refuerzo negativo, porque no había alguien que la motivaba, así le decía, es que eres bien buena, pero no había un ascenso, no había una forma monetaria, a lo mejor no le pagaban, ya no lo dijo, pero no le pagaban sus horas extras, la ponían a trabajar más que los demás, entonces ella decía, debería de haber un estímulo más grande, económico a lo mejor, pero era todo lo contrario, entonces ahí su validación, o sea, más bien no había validación, o sea, decía, pues, si no me están dando más y todos los demás lo están reconociendo, quiere decir que no soy tan buena como realmente me dicen, y baja tu autoestima, sobre todo eso, baja mucho la autoestima, y no te permite hacer muchas veces cosas nuevas por el miedo que tienes de que todo sea igual, que todo sea lo mismo, no reconocen mi valor, entonces tampoco lo reconozco yo, en lugar, en este momento de preguntarte, ¿qué hago yo para que, qué estoy haciendo para que esto esté saliendo de esta manera? O sea, es una manera de reconocer, en lugar de estar diciendo, no hago las cosas bien, bueno, ¿qué he hecho yo para que todo esto esté? O sea, creértela, empoderarte en ese momento también, pero poco a poco, yo digo, comienza fingiendo y terminas sintiendo, que eso es lo más importante, por ejemplo, en el caso de Michelle, cuando llegó conmigo, había muchas cosillas ahí que, pues, yo, Michelle, esto, algún errorcillo dentro de cuando estaba trabajando en mi página y eso, en lugar de hacerla, le digo, no pasa nada, ya nomás chécalo, porque no podemos subirlo de esta manera, corrígelo, y ahí fue, o sea, y sin embargo, Michelle, ahorita está bastante, bastante bien dentro de las cosas que hace, es más, ya le estoy diciendo, oye, al último vas a estar también tú ahí trabajando con todos los psicólogos aquí, porque ya conoces bastante de psicología, pero ¿por qué? Porque hay una validación, o sea, las pocas, si yo veo, por ejemplo, en Michelle, que tenía una autoestima, así como que es que no, no, pues, hablo un poco más fuerte, hazlo, te la crees, claro que puedes, mira qué cosas tan bonitas tienes, tienes hasta un buen novio, o sea, todo ese tipo de cosas que parecen que no vale la pena decirlo, o sea, tienes que decirle las cosas buenas que sí hay. Detallitos que cuentan, ¿no? Que cuentan, que cuentan y que suman, esa es la parte importante para todos los que estén escuchando, hagan cosas y díganle cosas que sumen, que no están ustedes viendo, pues, el problema no es del otro, el problema es de ustedes, que no tienen, qué es lo que tienen realmente dentro de ustedes, que no pueden estar apoyando a alguien a ser mejor, y eso lo vemos desde nuestros hijos, o sea, yo voy a tener hijos, ¿sí?, de lo tan seguros como yo los he hecho ser, ¿sí?, ¿por qué?, porque le voy a dar estímulos pequeñitos si quieres, hasta de cómo se peine, hasta de que a la hora que se duerme, si come un día verdura, o sea, y si no come, pues no le digo mejor nada, ¿verdad?, si no come verduras, o sea, hay que ir viendo las cosas positivas en los chicos, o sea, sobre todo, ¿para qué?, para mejorar, que no continúen con el síndrome del impostor, porque ya vimos que eso se acuna, se ve cuando estamos pequeños, ¿sí?, se ve en el hogar, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya venimos con la recta final, y ya, bueno, yo quisiera que Michelle, al regreso, nos platicara, nos diera algunos tips para quienes nos están viendo, de cómo ella, este, pues ya ahorita, obviamente ya no se boicotea, ya, ya venció este síndrome del impostor, que nos dé algunos tips, y también, obviamente, la importancia de la terapia, ¿no?, que eso es lo fundamental para cuando ya nuestra vida se está descontrolando por este tipo de situaciones en cuestión de salud mental, así que nos vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente, ya en la recta final, gracias a quienes nos han venido acompañando en este programa, y por favor, compártanos, compártanos, porque esto puede ayudarle a alguien que esté requiriendo de esa información, a alguien que requiere ese empujoncito para animarse a tomar también la terapia, porque muchas veces dudamos, dudamos que los temas de salud mental puedan resolverse a través de la terapia, ponemos en duda esto, muchas veces mejor preferimos contarle al amigo, al tío, al novio, y sí, está bien que otras personas nos escuchen, pero muchas veces estas personas que nos escuchen no nos pueden dar las herramientas que se requieren y que nos da la psicoterapia para poder salir adelante, así que hay que también valorar que cuando sea necesario, se debe de acudir con un profesional de la salud, así que bueno, dicho esto, estamos hablando del síndrome del impostor, y ya en la recta final, Griselda, yo quisiera que le dijeras a nuestro auditorio, en qué momento hay que acudir ya, cuando, cómo podemos detectar que ya las cosas están saliendo de control, en qué momento debemos decir, ah caray, necesito ayuda. Cuando, incluso por el hecho de que en un trabajo no te sientas capaz, renuncies a él, porque tengo pacientes que lo han hecho, porque sienten que no pueden con ese trabajo, aun cuando hagan las cosas bien, o sea, y eso ya está, te estás limitando de todas las posibilidades que pudieras tener. Cuando no ejercites el gran potencial que tienes, cuando te estás dando cuenta de que estás frente a la gente, y que la gente te mira, te acepta y eso, y tú no te das cuenta de eso, y decides mejor abortar la misión, me salgo, entonces ahí algo está ocurriendo, y cuando tienes, empiezas a tener también problemas, y tu pareja, novio, amante, o lo que sea, estoy hablando de hombre o mujer, te esté diciendo, oye, sabes qué, es que tienes que reconocer también que todo lo que te estoy diciendo, me encanta lo que haces, me gusta, ve, busca, en este trabajo donde te saliste, yo te aseguro que vas a estar mejor en este otro trabajo, y esto lo estoy comentando por casos que he tenido, sí, de chicos que son contadores, que gente bastante valiosa, de verdad, porque los veo aquí, sí tienen potencial, sin embargo, no se las creen, y han tenido, así como lo estaba platicando Michelle, han tenido jefes de verdad, que esto se llama mobbing, con doble B, se llama mobbing, que es el acoso psicológico en el trabajo, como ven que tiene mucho potencial esa persona, temen que los puedan desplazar, mucho ojo con esto, entonces, se une con alguien, con dos, tres personas de la misma empresa, oye, pues es que fíjate que dicen que anda con, o que hace esto, cosas negativas, ¿para qué?, para destruir el autoestima de esa persona, y eso es uno de los peligros más fuertes que existen en las empresas, y sobre todo en una persona que no está trabajando con ella misma, que no está aumentando su seguridad, que no es amable consigo misma, porque esa es una de las bases, ser amable contigo misma, sentir que de verdad, ese gran amor que pudieras tener para los demás, primeramente lo tienes que tener contigo, concentrarte en que cada logro, cada pequeño logro, cada pequeña cosa que hagas, ¿sí?, hace grandes cambios en la vida, en tu vida y en la vida de los demás, que puede ser tu pareja, tu familia, por eso es tan importante creértela. O sea, los cambios se van dando y los logros, porque vas poco a poco, así como diciendo, ok, sé que a lo mejor no soy bueno, pero bueno, voy a pensar que sí lo soy, voy a pensar que sí lo soy, y empieza, si te estás viendo día con día, cómo vas logrando un pequeño cambio en hacer las cosas de esta manera, pregúntate también, ¿qué he hecho yo hasta este momento para estar aún vivo con este logro? Porque no cualquiera hace una carrera, no cualquiera está en un puesto, o sea, ok, esto es por obra nada más mágica, o porque me pusieron una varita mágica, ya, ya, tú, vas a ser el mejor. Claro que no, es porque realmente tengo que reconocerme y amarme con todo lo que soy, incluso con todos mis defectos, con todas las cosas horribles que diga la vecina, el vecino, la gente, el otro. Tengo que decir, con todo y lo negativo que puedo tener, me amo y me respeto profundamente. De verdad que por tiempo, pues no puedo darles un pequeño tip, si podemos, de que cierren sus ojos, si quieren, vamos nada más unos momentitos, cerremos ajá nuestros ojos y pensemos, piensen solamente, vayan dentro de ustedes y piensen en todo, en todo el esfuerzo que costó empezar cuando nacieron a caminar y vayan y vayan viendo el control del pasito, cómo era tan interesante cuando tu mamá te daba tu mano para que caminaras, para que te caías de repente, te levantabas, sentías ese abrazo amoroso de mamá, sentías que todo estaba bien, aun cuando te cayeras, tenías miedo y te levantabas y caminabas y cuando empezaste a dar un pequeño salto que es un pasito, otro pasito, empezaste a subir un poco los escalones. Es tan interesante el crecimiento que tuvimos y la habilidad para poder llegar a donde estás, es tan interesante, mírate y además mírate cómo quisieras estar en este momento y te aseguro, te aseguro que si todos los días haces una forma de real, dale cinco minutos si quieres y verás la diferencia de que vayas viendo tanto hacia adentro, que vas a tener un compromiso hacia afuera contigo. Esto está muy interesante, hacer una introspección, ¿no? Claro, claro y sobre todo podemos trabajar en algún tema, un próximo tema, podemos hacer algo mucho más padre, porque podemos hacer como una hipnosis, un tipo de hipnosis para que también darte esas herramientas, ¿no? También, no piensen que vamos a estar trabajando así como que, ay, si ahora eres un perrito, no, es otro tipo de hipnosis. Ajá, ericksoniana nada más, o sea. Muy bien. ¿Ok? Gracias, Griselda. Ya finalmente también, Michelle, que nos compartiste en algún momento cómo te sentiste en cuanto a tus logros académicos, tu primer trabajo. Yo quisiera mostrarte justamente a nuestro auditorio como el ejemplo de que ese autoboycott que de repente nos hacemos, así como lo hacemos de rapidito porque nos estamos, este, no nos la estamos creyendo, también así de rapidito podemos hacer que se vaya, solo es cuestión de ser, pues, empáticos con nosotros mismos y de creer lo que también la gente alrededor, lo bueno, obviamente, tomar lo bueno nos dice. Bueno, les quisiera dar unos consejos a todos los que me estén viendo o escuchando, no sé. Primero que nada, cuando estaba trabajando, dejé ese trabajo. Dije, o es ahora o nunca. Dije, porque solamente me están haciendo menos aquí y en realidad no están valorando lo que estoy haciendo. Entonces, eso fue lo primero con lo que empecé. Dejé ese trabajo, este, terminé todo por la paz, tanto con mi jefe, con mis compañeros, así que en esa cuestión todo bien. Después lo más importante fue trabajar conmigo misma, porque dije, si no trabajo conmigo misma, aunque haya dejado yo ese trabajo, voy a seguir igual. Claro. En el mismo, pues, hoyo, prácticamente. Entonces, empecé por ahí, empecé conmigo, empecé motivándome, haciendo ejercicio también todos los días, porque era una cuestión más de autoestima, como mencionó la doctora. Entonces, por ahí empecé, conmigo misma, o sea, con eso empecé. También, sí, tengo que agradecer a mis amigos, familiares, que también me estuvieron apoyando, por supuesto, los que realmente eran amigos míos, porque ahí es donde también te das cuenta si tienes familiares o tienes amigos a tu alrededor cuando ves que te apoyan en esa cuestión. Entonces, pues, sí, así fue como lo hice y como pude superar esto, porque en realidad sí es una cuestión muy complicada salir de ese hoyo, pero ya cuando lo haces te sientes libre y te sientes pleno. Muy bien. Me da mucho gusto que así sea, y me da mucho gusto que hoy también te atrevas a compartirlo, porque, insisto, te conviertes en un ejemplo de esa gente que a lo mejor ahorita nos está viendo, nos está escuchando y que se siente en ese hoyo, como bien lo especificas, que vean que se puede salir adelante y si ya están a lo mejor en un nivel demasiado complejo, pues entonces a buscar la ayuda profesional y justamente por eso recurrimos a nuestros especialistas, a nuestros psicólogos y psicólogas que nos comparten su conocimiento y que están con las puertas abiertas para todos ustedes. Así que si en algún momento creen que esto ya está fuera de control, que ya no solo depende de ustedes el poder, pues, terminarlo, el de poder hacerle frente y que requieren de estrategias, que requieren de herramientas, pues la psicoterapia es una de las mejores alternativas. Y yo quisiera antes de despedirnos, Griselda, que nos dijera cómo te pueden contactar quienes estén interesados en poder ir ya a fondo de este tema o de algún otro problema que tengan, el tema de salud mental, pues que nos digas cómo te pueden contactar. Claro que sí. Y quiero decirles que todo lo que ven, todo lo que sientan y todo lo que estén viviendo en este momento, de verdad que es muy importante tomar psicoterapia porque creces increíblemente. Me pueden localizar como Griselda Adams, psicóloga Griselda Adams. Esa es mi página en Facebook. Y mi teléfono es el 7444-852436. Dentro de ahí de mi página van a encontrar un teléfono también en donde está permitido que me manden WhatsApp. No llamadas nada, nada más solamente... Sí, solamente escrito. Y bueno, pues ya saben que estoy para escucharlos y aquí están, aquí encuentran un apoyo para que logren tener una mucho mejor calidad de vida con los conocimientos que yo tengo. Muy bien, pues yo te agradezco, Griselda, que nos hayas abierto las puertas de tu consultorio. Gracias también a Michelle Carmona por platicarnos su experiencia, cómo logró también vencer lo que es el síndrome del impostor y hoy está aquí sentada, pues ya, creyéndosela, saliendo adelante con su trabajo, con su conocimiento y siempre siendo auténtica, siendo ella. Yo me despido, soy Adriana García. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Sanamente a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Compártenos para poder llegar a más gente y bueno, si en algún momento alguien requiere el apoyo, que recurran también a nuestros especialistas invitados. Hasta la próxima. ¡Gracias!